Yo soy como el hijo que se fue y que lo suyo pidió, pero aún no ha vuelto a casa todavía. Y sé que fui yo quien decidí alejarme de tus brazos sin pensar el grave error que cometía. Hoy, aunque mucho he logrado, he sufrido y he llorado, necesito tu luz. Pues yo te amo todavía, te extraño todavía, no pasa un solo día sin que piense en ti. Te siento todavía, te adoro todavía, pues nunca se me olvida que vivo gracias a ti. No sé, cómo es que aún sigues ahí, esperando mi regreso. Tu fidelidad es grande e incomparable. Quizás es que has visto más allá, desde mi presente gris, mientras yo te sigo viendo inalcanzable. Pero hoy, si de algo a ti te sirve, quisiera confesarte, necesito de ti. Pues yo te amo todavía, te extraño todavía, no pasa un solo día sin que piense en ti. Te siento todavía, te siento todavía, te amo todavía, te extraño todavía, no pasa un solo día sin que piense en ti. Te siento todavía, te siento todavía, te amo todavía, pues nunca se me olvida que vivo gracias a ti. Sé que lo sé, que estar contigo es mi destino y que aún me amas, aunque me aparte de tu camino. Sé que me perdonas a pesar de mis errores y que si estoy contigo mis días serán mejores. Solo te pido, me des una oportunidad para estar contigo y dejarlo todo atrás. Sé que le darás un final feliz a mi cuento y que estás planeando nuestro encuentro. Pues yo te amo todavía, te extraño todavía, no pasa un solo día sin que piense en ti. Te siento todavía, te siento todavía, te amo todavía, te extraño todavía, no pasa un solo día sin que piense en ti. Te siento todavía, te siento todavía, te amo todavía, pues nunca se me olvida que vivo gracias a ti.